Tres secretos que aprendí de los hombres. Hoy te voy a compartir mujer tres cosas que toda mujer debería de saber y que muchas de ustedes no tienen en cuenta o medio saben pero no lo tienen presente a la hora de interactuar con los hombres o a la hora de interactuar con su pareja. Pero antes de empezar quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal, que actives las notificaciones, la campanita para yo poder avisarte cada vez que suba un nuevo video. Y ahora sí, empecemos. Vamos a empezar chicas con esa primera cosa. Quiero que te asegures de ver las tres porque las tres son súper importantes y de tercera te dejé una que para mí es muy muy importante. Bueno, todas son importantes pero la tercera no te la puedes perder. La primera cosa mujer es que los hombres, y estos son reglas generales, ¿ok? Todo lo que te voy a compartir son reglas generales. Tú verás a ver si aplica al hombre con el que estás o no, pero son reglas generales, ¿ok? Y la primera cosa es que los hombres raramente hablan de lo que les duele. Los hombres raramente dicen verbalmente lo que les está doliendo. Cuando algo les duele, raramente lo expresan. El hombre cuando le duele una situación, le duele algo, por lo general tiende más bien como a retraerse, a aislarse, a quedarse a solas. Pero no es de, o sea, tú lo vas a ver que está decaído, que está tristón, como decimos en Colombia, que está retraído, está más callado, está más ausente, está más desganado. Puede ser que se le abre más el apetito, o por el contrario, pierde el apetito. Puede ser que tiene más sueño, o por el contrario, está con insomnio. Cuando algo le preocupa, o cuando algo le entristece, pero raramente se va a sentar y te va a decir, ay, ¿sabes qué? Es que siento esto, esto, esto y lo otro. Eso es un comportamiento más de la energía femenina, es un comportamiento más de las mujeres, de que nosotras sí podemos fácilmente verbalizar todo lo que sentimos. Es más, tenemos un gran deseo todo el tiempo de querer expresar, de querer explicar, de querer decir. Nosotras necesitamos sacar todo lo que sentimos. En cambio, los hombres tienen una manera diferente de gestionar las emociones. El problema es que muchas veces nosotras las mujeres pretendemos que el hombre se siente y verbalice y nos diga con puntos y señales qué es lo que él está sintiendo ahí adentro. Por eso es que es tan importante que tú aprendas a conocer a tu novio, a tu marido, porque cuando tú lo conoces, tú sabes cuando él no está bien, tú sabes cuando él necesita más de ti, más de tu apoyo, tú sabes cuando él necesita tal vez que lo consientas un poquito más porque no se siente bien, tú sabes también cuando es momento de que lo dejes solo, que él necesita su espacio, tú vas aprendiendo a interactuar con él, aprendes a conocerlo más. Cuando necesitas estar presente y cuando necesitas ausentarte, retirarte y dejarle su espacio. Y es más, aprender a confiar en él para que él, porque a veces cuando el hombre se siente defraudado, desilusionado, triste o lo que sea, cuando él se aísla, pues tal vez a veces se aísla también para ver qué soluciones puede encontrar. Entonces el hecho que tú quieras penetrar, que tú quieras irrumpir, que tú quieras solucionar, eso no le sirve a él, lo que hace es hacerlo sentir poco hombre. Entonces déjalo que él lo resuelva y si tú puedes simplemente decirle necesitas algo, necesitas que te ayude con algo, necesitas que te apoye en algo. Si tú ves que él te dice no, no, yo lo voy a resolver, yo sé que es lo que estoy haciendo, pues tú tienes que también aprender a confiar en él, ¿ok? Así que eso es lo que te quería decir con respecto a ese primer punto. No esperes tanto a que él exprese lo que siente, más bien tú analízalo y aprende a conocerlo, para que tú sepas cómo reaccionar dependiendo de cómo él se está sintiendo, cómo tú ves que él se está sintiendo. La segunda cosa, mujer, que tú necesitas entender es que los hombres no tienen la misma visión con respecto a la sexualidad que nosotras las mujeres. Para ellos la parte sexual por lo general, como te dije, es muchísimo más importante. Y puede ser incluso, mujer, que tú conozcas a un hombre y que al principio lo único que él siente por ti es atracción física. Puede ser que tú conoces a un hombre y que él en ningún momento se le ha pasado por su cabeza si él quiere o no quiere algo serio contigo. Eso es algo que para muchos hombres viene después. Al principio puede ser que él te vio, te está conociendo, porque lo único que está pensando es que le atraes mucho físicamente. Entonces, muchas mujeres diabolizan esto, muchas mujeres se irritan con esto, muchas mujeres tienen un chuc y un problema con esto y tú tienes que deshacerte de eso, mujer. Tienes que aprovechar el hecho que esta puede ser una manera de atraer a varios hombres, de atraer a varios pretendientes para que así tú puedas escoger. Entonces, en vez tú de estarte sintiendo insultada, utilizada como objeto sexual, como yo no sé qué, empieza a ver cómo tú puedes sacarle provecho a esa situación. Entonces, quiere decir que tú podrías tener a tu alrededor a varios pretendientes y darte el lujo, mujer, de elegir con qué hombre es el que tú quieres estar. Pero entonces, deja de ponerle un X a eso y más bien utilízalo a tu favor. El problema nunca ha sido que los hombres nos deseen. El problema más bien es que un hombre no te desee. Lo importante es que haya un acercamiento en el que puedan ustedes ir conectando de forma emocional e intelectual también, que no sea solamente algo físico. Porque sí, definitivamente, siempre van a haber hombres que solamente van a querer acostarse contigo. Pero hay muchos hombres también que al principio solamente vienen con la idea de querer acostarse contigo, pero a medida que te van conociendo, es que van cambiando de idea. A medida que van compartiendo contigo, pues van conectando contigo de otra forma y entonces se van abriendo más. Pero no te pongas, no te escandalices, mujer, con este tema. Más bien, normalízalo, porque entre más tú lo escandalices, más vas a estar entonces tú socializando desde el miedo, compartiendo con los hombres desde el miedo. Es que él solo se va a aprovechar de mí. Él va a ir hasta donde tú le permitas ir. No le permitas ir más lejos y ya controla tú la situación. Pero no le pongas un X a este hecho. ¿Ok? Esta es la segunda cosa. Y la tercera cosa, la tercera cosa que yo aprendí sobre los hombres es que el hombre que no es proveedor es un hombre que tiene muy poca energía masculina. El hombre que tiene suficiente energía masculina es un proveedor. Él va a querer cubrir necesidades, él va a querer solucionar problemas, él va a querer brindarte y utilizar sus recursos, sus posibilidades e incluso su dinero para solventarte a ti. Y no se trata, mujer, de las cantidades. No se trata de la cantidad, se trata de la intención. El hombre que tiene bastante energía masculina es un hombre que está en modo resolución, en modo cazador, en modo resolución de problemas, en modo protección. Así que si este hombre no es así contigo es porque no tiene bien trabajada su energía masculina. Entonces puede ser probablemente que entonces ese hombre le falte energía masculina y tú, mujer, estás en el desgaste con él. Sí, señor. Estás tú ahí detrás. Estás tú ahí como un loro. Estás tú tomando en la relación un papel con el que tú no te sientes del todo cómoda, pero que tú sientes que no te toca de otra porque es que él no se espabila. Y cuando eso pasa, entonces ni tú te sientes feliz porque te estás desgastando emocionalmente, ni él tampoco porque tiene un loro detrás de él jodiendo. Entonces, ni él se siente bien, ni tú tampoco, pero ni él hace algo para cambiar, ni tú tampoco. Entonces lo que tú tienes que hacer, mujer, es soltar el pedal y empezar a moverte más en tu energía femenina. Aquí en el canal tú vas a encontrar muchas cosas donde yo te enseño cómo ser más femenina, cómo moverte más en tu energía femenina. Y si tú, mujer, necesitas más ayuda con esto, ya tú sabes que aquí en la cajita de información tú vas a encontrar mis libros donde yo te hablo muchísimo sobre este tema. También vas a encontrar el enlace para tener sesiones uno a uno conmigo. Vas a encontrar el enlace para reprogramarme. Vas a encontrar el enlace para Más Mujer, que es mi curso más completo en este momento. Así que tú puedes, tú tienes todas las herramientas, mujer, para que tú empieces a cambiar y empieces a tener resultados diferentes en tu vida como mujer y dentro de tu relación de pareja. Así que bueno, chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, aquellas que son nuevas. Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao. Aprenda a enamorar, a conquistar y a seducir con tus encantos al hombre que te gusta. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños.